Hola, soy Angel Rius, directora académica del Master Soluciones Microsoft.net de la UOC y os voy a presentar nuestra oferta formativa. El Master de Soluciones de Microsoft.net de la UOC va dirigido a todos aquellos profesionales del sector de las TIC interesados en utilizar las herramientas y tecnología .net como plataforma de integración de servicios y de desarrollo de aplicaciones de todo tipo. Cliente web o móviles, con el objetivo de incrementar la productividad de su negocio y crear nuevas estrategias empresariales. Este programa formativo va dirigido a todo el público que quiera conocer y aprender a utilizar esta tecnología, tanto desde un punto de vista técnico, diseño de la arquitectura o desarrollo, como desde la perspectiva de la lógica de negocio. La formación recibida en este programa de aprendizaje os permitirá ser los candidatos idóneos para los perfiles profesionales tecnológicos más solicitados actualmente. El único requisito recomendable para acceder al Master es disponer de experiencia en entornos de programación C++ o Java. El Master de Soluciones Microsoft.net tiene por objetivo ofrecer una visión completa de las herramientas y tecnología .net desde diferentes puntos de vista. Su programa académico engloba desde la introducción a la tecnología hasta las herramientas específicas de soporte a la ingeniería del software y desarrollo de soluciones de business, profundizando en tecnologías como los servicios web ASP.NET, ADONET, WinForms y las nuevas tecnologías para Windows Vista. El Master de Soluciones Microsoft.net está diseñado y estructurado como un itinerario, de manera que permite a sus estudiantes escoger la formación que más se ajuste a sus necesidades, intereses y tiempo de dedicación. Así pues, el itinerario del Master está compuesto de diferentes programas. Dos posgrados, un posgrado de desarrollo en Soluciones.net, Fundamentos y Tecnologías, y otro posgrado de desarrollo en Soluciones.net, Herramientas y Servicios. Además, cuatro especializaciones. Especialización de Fundamentos Microsoft.net, Especialización de Desarrollo de Aplicaciones WinForms, ASP y Mobile. Especialización de Servicios SQL Server para Aplicaciones .net y Especialización de Herramientas de Desarrollo Empresarial, Team System, SharePoint Portal Server y BizTalk. La docencia se realiza en el campus virtual de la UOC y con una metodología siempre centrada en el estudiante. Consultores, especialistas en Tecnología y Herramientas .net, con gran vocación docente, atenderán vuestras dudas en un tiempo mínimo de respuesta. Los materiales didácticos, que se complementan con guías de aprendizaje, han sido diseñados a medida de la fuerza formativa y están escritos en castellano. Los contenidos básicos se evalúan virtualmente mediante la resolución de test y se ponen en práctica realizando una serie de actividades evaluables distribuidas a lo largo del curso. Además, para garantizar una visión totalmente integrada de los conocimientos del curso y su practicidad, se realiza un proyecto al final de cada posgrado y dos al finalizar el máster. Si apostáis por lafilosofia.net, os invitamos a visitar nuestra web para conocer más a fondo nuestro máster y demás programas formativos asociados. Muchas gracias por vuestra atención y quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración.